Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Francisco Valero y hoy vengo a hablaros sobre los géneros radiofónicos. Va a haber una parte de guión. No os voy a hacer trabajar mucho. Alguno me ha preguntado si os voy a poner a escribir. No da tiempo por las características del taller, aunque me encantaría, pero estoy seguro que lo vais a hacer vosotros antes de proponérselo a vuestros alumnos. Primera cosa que os tendría que transmitir. Yo intento jamás pedir a mis alumnos algo que yo no he hecho. Sea lo que sea. Lo hago yo antes para ponerlo en práctica. Me parece como un primer dato importante. El resto es información que lo podéis buscar por internet. Estoy aquí porque gané con mis alumnos de un taller de radio que hicimos hace dos años, el premio Gonzalo Estefanía. Planteamos un magazine en el que... Luego pensé, ¿por qué ha ganado? Y fue porque metimos muchos géneros durante 20 minutos. Era una distopía que nos planteaban reflexionar sobre las redes sociales y al final no reflexionamos nada. Lo que hicimos fue jugar. Y planteamos una distopía en un futuro donde el gobierno había prohibido las redes sociales. Y esto lo vas descubriendo poco a poco, según avanza Zuckerberg. Estaba en la cárcel en Alcatraz. Él de fondo hablando y los niños traduciéndole. El señor Zuckerberg dice que está muy molesto por... Es decir, planteamos una ficción completamente radioficción y lo montamos, lo editamos bien. Y bueno, por eso ganamos, yo creo. No sé eso. Pero el tema de los géneros radiofónicos, a partir de ahí, empecé a pensar por intuición. Lo que hoy os voy a presentar es bastante experimental. ¿Cómo hay un género adecuado a cada una de las destrezas? Imagino que aquí habrá profesores de lengua, de historia, de ciencias, de formación profesional. Estoy seguro que hoy, a base de proponeros ejemplos, encontraréis el que quizás sea más adecuado para vuestras programaciones. Y es un poco el objetivo. No, 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 no. Vale, no sé si no, no sé si no, no sé si no. Pero aquí puede ser el que. ¿Se puede que es un día genial? Hola, señor. Buenos días. Por eso estamos. Hoy vamos a ver las revoluciones digitales y los nationalismos del siglo XIX. Ah, qué divertido. Esto es muy difícil el tiempo, ¿no? Qué mal se sabe es a la semana que viene. Madre mía, no he empezado y no tengo tiempo. Tengo que venir por ese médico y yo mañana a comprar una medicación. Como veis, el mundo la ha cambiado tanto de ese tono y esto nos afecta directamente a los dos. Bueno, sigo. Me fijan que están perdiendo. Se ha perdido. Y también a la misma cosa han sido el tema. Bueno, pequeña ficción sonora era para daros la bienvenida y demás, un poco recordando y a veces mostrando la brecha y la distancia que hay entre las cabezas de nuestros alumnos y las imposiciones que nosotros como profesor, ¿no? Pero bueno, yo creo que si estáis aquí en Radio Escolar ya no sois de ese tipo de profesores que dan su chapa. Pase lo que pase. Y un poco la idea es esta, evitar esto. A partir de esto de los géneros radiofónicos pedí a mi director del centro que, por favor, que quería el grupo de diversificación curricular. Sobre todo para evitar un problema que hoy yo no os puedo solucionar, pero que seguramente pensaréis, y es la reducción de aula. Eran diez alumnos y dije, voy a probar todos los géneros radiofónicos durante este año. Así que me lo propuse y lo conseguí. Con alumnos con absentismo, centros de menores, bueno, pues dificultades. A veces es difícil determinar cuándo un alumno ha de ir a diversificación. Tampoco voy a abrir ese melón, pero la verdad, la realidad es que me encontré con este grupo fantástico, con muchos problemas disciplinarios. Y entonces yo les daba clase de un ámbito sociolingüístico que conoceréis algunos, tanto de la parte de lengua, historia, geografía. Me veía estudiando todo el verano geografía, historia, y dije, bueno, a ver cómo podemos hacer que estos chicos sepan algo. Primero que vengan al colegio, que eso ya es un gran logro, y después que aprendan algo. Entonces, todas las clases de lunes a jueves, yo trabajaba con ellos, como además eran muchas horas, y yo decía, pues nueve horas o así, o sea, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues me daba clase y luego los jueves sacábamos una hora, hora y media, y hacíamos un guión de lo que había pasado durante esa semana. Y el viernes nos metíamos las dos horas en el estudio de radio. Y hoy os propongo este viaje sonoro hacia este curso. Es aplicable, por supuesto, a todas vuestras aulas, eso ya, vuestra imaginación y vuestro trabajo, ahí no os puedo dar muchas. Cada uno tendréis dificultades de compañeros, equipos directivos, evaluación, pero yo al menos os sugiero ideas. La idea es esto, yo creo que no voy a entrar en, no voy a pararme mucho, llevamos toda la mañana escuchando y sabiendo que el audio es bueno. Tanto para escribir, como para comprender, como para resumir. Tampoco voy a entrar en esto de que el alumno aprende más leyendo o escuchando el audio. Habrá algunos alumnos que aprendan más leyendo y otros que con el audio. Pero lo que sí creo que estamos todos de acuerdo es que el alumno aprende cuando tiene que enseñar a otra persona, enseñando. Es decir, convirtamos a los alumnos en profesores. No les va a dar tiempo a sustituiros, o sea que tranquilos que vuestros trabajos, ¿sabes? Están fuera de... seguiréis siendo profesores. Pero la idea es, ellos van a enseñar a otras personas, a ellos mismos, por ejemplo, o a otros. Luego vemos el proceso, porque mi proceso, lo que yo planteo, empieza todo en la escucha y termina en la escucha. Luego vemos hablar y demás, pero es un círculo. Nosotros en el departamento trabajamos con, lo llamamos así, destrezas fundamentales. Yo creo que es aplicable a cualquier asignatura, comprensión lectora, el resumen, la expresión escrita y oral del alumno. Yo creo que está fuera de toda duda la importancia de esto para vuestras áreas. Yo creo, ¿no? Sin duda es... También os preguntaría qué queréis vosotros de vuestros alumnos, porque el currículum se puede cumplir de muchas maneras. Se puede llegar a ello otro melón que para los futuros congresos, pues, ¿qué esperáis de vuestros alumnos? ¿Cuándo consideráis que un alumno mola? No cuando os caiga bien o mal el alumno, sino para vosotros qué significa el rendimiento. Y luego el aprender a evaluar, esto es una gran complicación. Tampoco habéis llegado muy tarde, no me da tiempo a contároslo, no es broma. Para mí es una complicación, pero estoy abierto a ideas y quizás podemos luego compartir... No sé, mira, yo lo hago así, yo lo hago así. Yo os voy a proponer una cosa. Hoy, 1814, Fernando VII vuelve a gobernar España después del cautiverio impuesto por Napoleón. Nada más volver, Fernando ha cambiado las cosas anulando la constitución que se creó en su ausencia. Imagiene el absolutismo y todos los privilegios de nobleza y feo. Se cree que todavía no es seguro, ya que hay muchos en contra de trade España. Y la batalla seguirá, o eso por lo menos dicen muchos periodistas. Hoy, en 1815, Mertemich, el campeón de Austria, convocan a las potencias europeas en el Congreso de Viena. El Congreso de Viena persigue el tribunal de Europa para defender a Austria y al absolutismo. El zar Alejandro I de Rusia hace unas horas ha propuesto crear una santa alianza. Junto con él han firmado Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Rusia. El objetivo es cancelar el Estado de Cuba. El reino unido no se va a sumar, pero desean decidir un bloqueo. Así que van a acabar firmando la alianza y también se va a sumar Francia. Se cree más adelante que se gravitará un trienio liberal, donde se hará un levantamiento militar, consiguiendo obligar al rey a restituir la constitución en 1812. Muchos cristianos creen que esto generará su fin, pero hay otros que piensan contrariamente diciendo que durará varios años. Quizás nos quedará en un futuro una década absolutísima. Bien, con este audio, que es el boletín informativo, que ahora vamos a ver las bondades que tiene, sobre todo lo importante, los alumnos son puro presente. Es cierto que, como hoy decía Jimeno, cuando son niños, ahí sí que son puro presente. Y ya cuando llegan a la adolescencia se les empieza a incorporar el pasado un poquito, el futuro, se lo intentamos ahí meter, pero ellos, no sé, para mí son puro presente. Por tanto, me parece muy importante el uso del tiempo presente para contar hechos del pasado. Destruyamos el espacio-tiempo, trabajemos con el presente, porque para ellos, cuando aprenden, es presente. ¿Qué más da que haya sucedido hace dos siglos? Usar un tiempo verbal que sea presente. Esa inmediatez, yo creo que funciona. Digo creo porque, insisto, todo esto es experimental, a algunos os valdrá, a otros no. Pero pienso que el uso del presente, pues le va muy bien a este, sobre todo, bueno, para aprender. Yo aquí lo he hecho con historia, pero se podrían hacer con otras asignaturas. También, como veis, son audios, he intentado no perfeccionarlos ni nada. O sea, las propias problemillas que tienen a la hora de vocalizar y demás, son los problemas que nos vamos a encontrar. Irán mejorando en la medida en que lo sigan haciendo, pero que ellos se escuchen, que vean sus propias voces, cómo se trastabilla, cómo... Pues todo eso me parece muy bonito a conservar. Estos audios, luego os cuento, pero no son para mostrar al mundo. Son para que ellos estudien en un site, un lugar cerrado, también derechos, problemas que siempre tenemos a la hora de exportar o de distribuir los audios. Es para ellos. A lo mejor a final de curso, pues podemos hacer un programa. Pero no es un programa para, de momento, yo no lo he planteado así, pero sin duda, que depende, las ganas que tengáis de comunicar y de hacer famosos vuestros centros, o de mostrar lo que hacéis, que también me parece súper válido, pero esto yo lo había planteado, que es lo que... Como un audio personal, como teníamos unos apuntes, pues unos apuntes sonoros. Por tanto, voy con esto a acelerar un poco, géneros aportan un marco, un grupo de leyes, un grupo de normas. No te puedes salir. La entrevista consta de estas partes. Hay un emisor, hay un receptor, hay alguien que hace preguntas, hay alguien que las responde. Es decir, aportan, sí, unas leyes que ayudan al estudio, básicamente. Sin duda, hay géneros para todas las destrezas y competencias que proponemos desarrollar al alumnado. Todos los periodistas, todo ese background, ese conocimiento que tienen los medios de comunicación, pues usémoslo para que los alumnos se ordenen, ordenen sus estudios y además conozcan géneros diferentes. Los he dividido, como yo y Televisión Española y todo trabajador de los medios de comunicación, en géneros informativos y géneros de opinión y creativos. Los he llamado, digamos, objetivo o subjetivo. Considero que los informativos son ideales para estructurar ideas, teorías y contenidos. No, yo necesito que mis alumnos aprendan esto, esto y esto. Estos son los mínimos que yo le pido. Bien, pues hay una serie de géneros, la entrevista, la crónica, el reportaje, el boletín informativo, el informe, la radiofórmula con música o la retransmisión en directo. Digamos que son géneros bastante informativos. Pues ahora me detendré en alguno de ellos, no en todos porque no me da el tiempo. Y los géneros de opinión y creativos idóneos para poner en práctica lo aprendido. El magazine, el cineforum, los spots publicitarios, el debate o tertulia, el consultorio telefónico, fantástico, esto hoy lo han hablado, ¿no? De Elena Francis, tutoría. Oye, mire, tengo este problema, me pasa esto, esto, esto y esto. Radioficción, poesía, prosa y teatro, clásico, un clásico de la radio y posiblemente de vuestras memorias en la escuela. El concurso telefónico, luego he dicho, va, quito lo del telefónico porque, claro, hoy en día he pensado con internet, no, la gente ve las respuestas antes. Entonces, pero sí que un concurso en directo, concurso de preguntas. Dentro de esto, es que os lo dejo a vuestra imaginación, en el fondo era estructurar una serie de ideas para ver, pues, cuál os adapta, cuál os encaja mejor. Obviamente, tampoco voy a hablar de los estudios de radio, creo que con un móvil y con un programa de edición se puede hacer perfectamente y usemos eso. Usemos estos medios que tienen al alcance para poder construir un producto con unas leyes. O sea, la idea es eso, el género. Trabajemos el concepto de género. Lo he llamado al informe antes, Susana, compañera de Valladolid, me ha dicho, bueno, que ella lo llamaba como audio educativo y demás, ¿no? Pues el complemento directo. Ahora vamos a verlo. El informe suele ser un tema de actualidad, de presente, pero de nuevo insisto, o sea, el complemento circunstancial es un tema de presente para ellos, porque se lo estás diciendo en ese momento. ¿Qué más da que lo empezásemos a desarrollar a principios del siglo XX? O que se empezase a introducir en las escuelas. La variedad de géneros, obviamente, como ya he dicho, esto es repetitivo, me lo voy a pasar, permite que el alumnado pueda trabajar tanto la exposición, yo creo que a vuestros alumnos os gusta que expongan cosas, lo que sea, que se comuniquen, que transmitan, que argumenten, y la narración y la descripción. Yo creo que con estas cosas, yo si sale un alumno de bachillerato, luego me dice, he suspendido la de bau, digo, bueno, pero tú sabes exponer, sabes argumentar, sabes narrar y sabes describir. Tampoco me voy a meter en los problemas familiares, que eso pueda ocasionar, que el niño no tenga la nota, o me excede, excede mi campo de hoy de estudio. Pero sí que qué maravilla ver a alguien, un adolescente, que pueda exponer, que pueda argumentar, que pueda narrar algo, que pueda describir lo que ha visto. Yo creo que esas competencias, luego el resto, todos los problemas de nuestro mundo en el que vivimos, me excede. Bueno, el boletín informativo, por ejemplo, yo lo he usado para memorizar hechos concretos, me di cuenta que a estos niños les cuesta, o sea, se quedan con la línea, con las dos líneas, esta información. Bueno, pues en lugar de esta cosa memorística, que es un poco angustiosa, cuando lo lees y lo lees y no se te queda, de esta manera, a través del micrófono, lo han tenido que escribir y tiene unas cualidades concretas, porque el boletín vas directo al micrófono, vas sujeto, predicado, alguna aposición, por ejemplo, pueden aprender la aposición, técnica, el resumen, porque luego lo cuento, pero lo ideal es que lo escribiesen ellos, no solo del libro, depende también vuestro alumnado, las ganas que tengáis, el tiempo que podáis desarrollar. Yo tiendo a ser idealista, pero cada vez me voy dando cuenta más, me voy dando cuenta que no siempre uno puede hacer lo que desea, pero sería lo ideal. Y también que lo escribieran a mano, aunque tengan un ordenador, porque escribir a mano ya no van a tener muchas ocasiones de escribir a mano, jamás en su vida, a partir de los 18 años, vamos, en una universidad, acercaros a cualquier aula de los... ni un papel, ni un boli, y es algo que, bueno, pues yo creo que al menos que en su vida estén unos años escribiendo todavía, aún pensando desde un enfoque moderno, pero que me parece que conozcan sus letras, son formas de conocerse a uno mismo que me parecen bastante interesantes. Construcción de frases cortas, sujeto y predicado, como ya he dicho, a posiciones y concordancia. Aquí la claridad vocal, no siempre estos chicos no tenían una claridad vocal, pero se puede trabajar con ellos, inmediatez del género, y focalizan absolutamente, ninguno de estos niños con dificultades, por ejemplo, estaba despistado, en todo caso nervioso, se reían, pero el presente, es transmitirles el presente, la emoción de cualquier contenido que vosotros consideréis, que ha de memorizar. Ya sabemos que el aprendizaje no es solo memoria, es relacionar datos, pero esto se va construyendo poco a poco, relacionar lo que aparentemente está muy lejano entre sí, ser capaces, eso es cuando decimos, ¡ay, qué persona más inteligente! Ha unido la velocidad de la Tierra con esta obra de la luna de Méliès. Ha pensado que la luz, la fotografía... Bueno, yo para mí considero que las personas inteligentes son esas, las que relacionan cosas aparentemente lejanas. Se evalúa, obviamente, la redacción del suceso, yo luego leo con ellos cómo han redactado, cómo han trabajado, luego lo vemos en la evaluación, y la entonación adecuada, así como el ritmo. Son excusas para ir trabajando estas destrezas en la radio, sin olvidarnos de que tienen luego que cumplir con unos exámenes, desgraciadamente, muchos de estos debates, para mí, yermos, de si Montessori, si la educación tradicional, todo, es que no hay debate, todos sabemos qué es aprender, de algún modo, y es transmitir eso, claro que tienen que usar la memoria, a lo mejor no 500 páginas, porque mueren de agotamiento, pero claro que la memoria, el juego, claro que el juego también, o sea, que a veces, no sé, se plantean dos modelos educativos, y es que no, veo que son debates que son más para otras personas, más que para nosotros los profes, porque lo veo un poco inútil, discutir por cómo aprende un alumno, qué tiene que aprender un alumno. Si lo hacen memorizado ya, denota, si lo hacen leyendo, pues también, eso, no sé, cada uno podrá proponerlo de la manera que considere, ambas me parecen válidas, depende de nuevo, el grado, en el momento en el que consideréis que vuestro alumno ha de hacerlo, leyendo o memorizado, y aplicable, por supuesto, a cualquier asignatura. Hoy os vamos a hablar sobre la España vacía. El terreno de España vaciada hace referencia a las tantas de España que sufrieron ventilaciones masivas. Durante el éxito rural que lleva sucediendo en España desde los años que cuenta, al día de hoy, en pleno siglo XXI, el 90% del territorio hispaniaco ya está desagradable. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reflexión sobre la Lengua. Hoy vamos a hablar de complementos circunstanciales. Tenemos que regresar unos años atrás, exactamente al siglo XXVI. Esta historia comienza con un prólogo. Toda la novela es una gran amístola, justificando sus actos ante un juez. Es una novela de tiempo social. La Constitución Española divide la organización territorial en tres niveles. Por si no lo sabíais. Los municipios, que se divide 8.131 municipios. Los vecinos eligen a los concejales y al alcalde. Y el ayuntamiento gestiona y administra. Hola, bienvenidos a un podcast sobre las oraciones impersonales. Hacienda de fiesta, oraciones impersonales. Muchas gracias, María. Las oraciones impersonales son las que nos miten su jefe. Por ejemplo, se dice que son impersonales. Como por ejemplo, Ponyu Beramerson. En esta oración, no hay ninguna persona que agradece la acción. Yo soy Leili y hoy vamos a hablar del personaje Napoleón Bonaparte. Él imputó el ingeniero a Ponyu. Y estuvo desde la año 1799 a 1809. Con la conquista y alianzas con su voz, logró controlar los territorios de Europa durante una década. Ahora, os voy a explicar lo que son las composiciones subordinadas sustantivas. ¿Qué es eso, Fabri? Son oraciones formadas por dos o más verbos. Al principio de las oraciones, se encuentra el verbo principal. Y después, se encuentra la razón subordinada. Claro, ahí no se enteran, pero... Sí, hay que recordar que la razón subordinada se puede sustituir por eso. Un ejemplo puede ser. Me gusta que el club sea mixto. En ese caso, el mixto es que... Me gusta eso. ¿Esto es un alumno que vive? Dos no, y el resto sí. ¿Pero las sustantivas sí? Sí, sí, esto es de las sustantivas no, pero los anteriores sí. Es que también, era otra cosa, para grupos pequeños esto va de cajón. O sea, el que no lo quiere usar, pues es por pereza, porque la vida te supera, por los problemas que cada uno tenga, que tampoco voy a meterme ahí. Pero con grupos pequeños de refuerzo y de trabajo, es que no encuentro herramienta mejor. Si la encontrase, adiós radio escolar, pero de momento me conformo con... Me gusta lo de la radio. Esto lo llamo informes, pero podría ser un audio educativo, no sé, llamarlo como queráis. Hoy en día son los podcasts, ¿no? Que tampoco todavía hay unos géneros dentro de los podcasts. Por eso voy a lo clásico. El tema es expositivo, claro, conciso, entretenido también, que hablen, que dialoguen. Y aquí trabajan con la búsqueda de información, que en este caso muchas me escucharon a mí a través de la pizarra, y ellos iban tomando sus apuntes, luego revisamos, oye, Benito, aquí... O sea, no has puesto nada. O sea, que también te sirve esa actividad. Y en el fondo, yo creo que lo que más nos puede gustar como profesor es ver alumnos activos, pero ellos no vienen así, no vienen de casa, sí. Vienen con otras películas muy lejanas a nosotros. Entonces yo creo que a nada que hagamos con ellos, que los convirtamos en seres activos, sujetos activos, los vamos a tener con nosotros. Seguro, vamos, es una certeza que tengo. El día que no piense esto, cambio de profesión, seguro. Pastor o algo así quiero ser, a lo mejor. Se trabaja la coherencia, la cohesión y la adecuación. Oye, esto no encaja, esto con esto no encaja, esto da pie a dialogar con ellos. ¿Qué es esto de la coherencia? ¿O qué es la adecuación? ¿Qué hora es? ¿En las manzanas traigo? Ah, pues no, no es muy coherente. Las pausas, la pertinencia con el audio de fondo, qué tipo de música queréis. Y aquí con el tecno ese loco de las oraciones impersonales era porque quiero esta, quiero esta. También hablaremos, hoy no, pero del tema musical y demás, cómo se pueden incorporar y saltarnos o eludir responsabilidades con los autores de los derechos, aunque estas son de librería, estas músicas. Para crear apuntes sonoros, de nuevo, uno puede escribir, pero estamos seguros que todo el mundo que lee frente a una hoja en blanco, no lo sé, todos nosotros hemos aprendido así, pero la idea es, hay alumnos que pueden aprender mejor escuchándose a sí mismos. ¿Alguno de vosotros llegó tarde a algún examen sin haber estudiado y se lo contó el compañero y dijo, bueno, al menos a lo mejor no apruebo, pero un 4 sí, pues puedo sacar? Y te lo habían contado, y a toda velocidad, además, incluso, y con premura, y con el que agobia en la escuela. Bueno, pues de nuevo es un experimento. Luego hablamos de esto porque también me parece interesante que la universidad, estudios científicos, pues para los que son más escépticos o reacios a esto, podamos demostrarles que hay alumnos que estudian mejor así, hay otros que estudian escribiendo, que nos intentemos adaptar, yo creo que es lo que nos demanda la escuela de hoy, no podemos hablar a 20 personas de la misma manera. Aparte que vamos a seguir creando una sociedad bastante fea. Se trabaja el vocabulario nuevo, su pronunciación y relación con otras palabras o ideas, narración, descripción, como dos de las habilidades que hemos hablado antes, puede ser a una o varias voces, puede ser individual, claro, vais a tener que escuchar luego un montón, pero igual que leéis 20 folios, yo por eso dije, mira, varias voces, dos, tres, así los evalúo a los tres y me ahorro algo de tiempo porque tengo que ir al Mercadona a comprar. Bueno, puede ser, su duración es libre, pero con audios de 3 a 5 minutos resulta muy eficiente, incluso más cortos, incluso si veis, depende, es que de nuevo, a mí me han funcionado estos de 3 minutos, hoy he hecho un cortecito, he editado todo el curso y por eso os estoy poniendo estos cortes, pero 3 minutos, ya 5 minutos a lo mejor ya peta el niño, pero depende de nuevo el alumno y el interés que él pueda tener. Diversificación. Los granos de cacao se encuestan, se descascarían, después se vuelen junto, la receta por potetáctiles o solo, 100% si la receta es de solo, después lo evaluamos para 30 a 60 días en un bloque, temperatura optimal 18 a 22 grados, el luz no es importante en este caso, y después en final se centra en dos días sin parar, entre 30 y 50 grados, 50 y 30 grados, y después tenemos paradas de su parte. Si no hay nadie de la Sky, ni nada, todo, perfecto. ¿Qué género es este? ¿Él? No, instructivo no, bueno es instructivo sí, pero ¿qué género diríais? Cuando habéis encendido la tele, encendéis la radio y aparecen testimonios sobre un mismo tema, un reportaje. Ideal para las salidas, siempre tenemos alumnos motivados, incluso también alumnos a los que les podemos empujar a que hagan preguntas, a que se relacionen con las personas, aquí le metieron el móvil a la mujer que estaba ahí en la fábrica de chocolate, porque lo intento también a los de Diver, esto los llevé a todas estas, pues a una fábrica de chocolate, fundación telefónica, y maravilloso, ellos es que se crecen, crecen cuando tienen que hacer algo, con unas directrices, con un camino, sea el vuestro como sea, así estrechito, si sois más rígidos, o si sois más flexibles, más amplio, pero un camino, un lugar donde ellos puedan, a mí de momento me están dando alegrías, hoy estoy hablando de lo bueno, esto es como Instagram, que nadie se publica llorando, hoy os transmito optimismo. Se evalúa la atención, la toma de apuntes, su redacción, las preguntas que realiza el vocabulario empleado, esto ya son rúbricas que al principio puede resultar una montaña de tareas, pero luego todo esto se mecaniza mucho como profesor, o sea que esto no se echase para atrás a la hora de, venga, pues vamos a hacer un reportaje sobre esto, y pueden ser cosas, en general a mí me funcionó con las salidas escolares, darles una actividad, pero una actividad chula, bonita, no sé, que les haga sentir que sirven para algo, tan sencillo y tan complicado, a todos los adultos también nos pasa. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo corte de vida, hoy estamos con Lucas, el que tiene tremenda peruca, buenas, y con mora, el de la mora, hola, vamos a hablar de las licencias médicas, y usar las boletas de poetisas, quizás, empezamos con las enero, para que los alumnos no suspartieran, esas noticias que forman un dictado, que pueda todo comunitar, que debe de un lado, un ejemplo sería, anchoa, como la cara de mi mochoa, Edith, me hipólo así de lejos, me está siendo un lado, entre el grande de la jefa. El niño desaparecido más reciente, estaba jugando a este capilla con su sangre, y él decidió meterse en el angustio, pero cuando ya había terminado el juego, él seguía esa sangre. Muchos empezaron los humores de que lo habían marcado, que de ahí se había perdido, o en más escología, era el gusto, era una punta que daba de su lugar. Chicos, a clase. Muchos empezaron a creer, que era el paraíso, o la pasaría de cualquier. Lo peor, es que, a día de hoy, no se sabe nada sobre niños, aparecieron más recientes. Esa es bachillerato, esta, solo es del spot. Estas dos últimas chicas, sí eran de cuarto de la ESO, he ido recopilando, y formaba parte de ese mundo ficticio, que creamos con lo del premio Gonzalo Estefanía, este referéndum, este podcast llamado Referéndum, cada tanto había anuncios, y eran anuncios, pues como no había redes sociales, pues estas se imaginaron, pues un anuncio de palomas mensajeras. Todo de ellos. Yo, de nuevo, les propuse ideas, y ellos iban cogiendo, no, no, pero esto así, lo vamos a hacer a SAO. Esto se formaba parte de un taller de radio, y por tanto teníamos más tiempo, porque ya tenía un carácter voluntario. Pero lo que decía hoy Jimeno, si es que realmente no hace falta ser niños, a pesar de los adolescentes, sus traumas y demás, son súper creativos. Todos. Todos. Hasta el que menos confianza tengamos en él, tenéis que dispararle esas cosas, pero es la responsabilidad de cada profesor. A mí es que, vamos, me demuestran, o sea, que pueden hacer. Y súper, muy, muy creativos. Uy. Bien, aquí era un poco poner en práctica, el rap este salió así, así dije, pero bueno, así, antes de que os durmáis, digo, voy a poner el rap. Podría mejorarse. Claro que la sinalefa se puede trabajar en modo catedrático, pero claro, es poesía, es ritmo, es rap. Los mejores poetas hoy en día, más allá de los que podemos leer, o los que más dominan el ritmo, la cadencia, son los que hacen las batallas de gallos, esos chavales, controlan, hacen optosílabos así, al toque, es brutal, y entonces a ellos les encanta, bueno, pues usemos eso, luego lo escucharán, aprenderán, quiero creer que sí. Hoy es un quiero creer, mi charla. Cuentos narrados, dramatizaciones, spots publicitarios, hoy antes hablábamos de las cuñas, de publicidad, pues no lo sé, es que creo que son aplicables a cualquier asignatura, no tengo ejemplos directos, ¿hay alguien de ciencias? ¿Profes de ciencias? ¿De qué? ¿De tecnología? Me has pillado. Claro, estoy seguro que... Claro, pero de verdad, y aunque no tengáis el grupo bueno, con el grupo bueno va a ser súper fácil, o sea, va a ser una escalera mecánica. ¿Eh? Claro, y a lo mejor, pues yo que sé, cuñas que necesite el cole siempre hay gente que necesite lo que ellos hagan y en el fondo es lo que quiero centrar, ellos siempre van a dar una utilidad, siempre va a haber una necesidad y ellos pueden contribuir a eso, que tenéis que reformular el currículum, volver a programar, o programar en verano, pues estoy seguro que vais a encontrar esos espacios y no sé, os invito a que lo probéis y estoy seguro que ya lo habréis probado muchos, que estoy hablando así como listo, pero que sé que vosotros ya habéis hecho radioescolar, estoy seguro, ¿no? Bueno, se aplican los conocimientos y si el otro era aprender contenidos externos, aquí, pues, se juega con ellos, a ver, ¿y qué puedes hacer con esto? ¿Para qué sirve saber el lazarillo? Bueno, pues al menos un podcast, no sé, siglo XVI, un prólogo, un epílogo, os pregunto, ¿no? Y si lo hicierais escrito, ¿qué queréis que os responda? Por eso os apelaba un poco a vuestra responsabilidad como profesores, ¿qué queréis que aprenda el alumno? Que yo, en estos diez años que llevo de profe, pues es que me encuentro con, o sea, no sé, intenté trabajar en un departamento, ir todos a una, pero veo que las concepciones de la educación son diferentes entre nosotros y muchas veces los problemas están dentro de nosotros, dentro de los departamentos, no el niño, Pepito, que te ha llegado tarde, o creo que somos nosotros los que nos tenemos que poner de acuerdo con ciertas, ¿qué queremos que enseñen? ¿qué queremos que aprendan? No me vale lo de, es que tienen que aprender el currículum, no, bueno, no, no, no creo que el inspector, o sea, el inspector le puede, o sea, bueno, se puede hablar con el inspector, esto, esto y esto y esto, todos podemos dialogar con un inspector, creo yo, contadme, ¿hay algún inspector aquí? Yo, algunos que he conocido, los he conocido tomando cervezas y bueno, me parecen razonables, otra cosa es que luego, pero en el fondo, venga, estas competencias, bien, o sea, tenemos mucha libertad, yo creo, para programar, creo yo, si alguien piensa lo contrario, ahora lo charlamos, cuando acabe la segunda parte de esto, que os he contado lo mismo, voy a hacerlo por segunda vez ahora, lo que os decía antes, a mí, esto de permitirles que escriban, de verdad, es que se van a ir de vuestras vidas y ya, pues menos uno, el brillante, el sanbenito del brillante, ese va a escribir posiblemente, pero, ¿cuánto van a escribir? Por eso os propongo esto y también, porque yo creo que escribiendo uno desarrolla sus habilidades mentales, cómo tiene la letra, cosas que aprendan de sí mismos, la idea es que les ahorremos psicólogos, sacerdotes en el futuro, que se conozcan un poquito más a sí mismos, permite el uso de ordenador, claro, no le vamos a prohibir usar el ordenador o de otros recursos que cada uno de vosotros pues le pueda proponer, yo este año solo he usado el guión americano, todos conoceréis las diferencias, ¿no? el guión europeo y el guión americano, he usado, clásico, pepito, más teatral, más dramático, más fácil para ellos, también al ser indiferido la grabación no necesitamos esos minutajes tan estrictos, eso es que escriban sus parrafadas y luego, bueno, aquí os cuento esto del proceso del escuchar, empezamos en escuchar y acabamos en escuchar, esto no serviría de nada si luego el alumno no escucha sus propios audios, esto es lo más difícil, aquí sí que esto me está costando, no todos escuchan, pero si no lo vuelven a escuchar, pues no, habrán hecho un proceso, al menos, oye, han leído, han localizado puntos de interés, podemos dialogar, ¿cuántos nos habremos enfrentado en un resumen? joder, pues no sé, ¿y qué es lo importante? pues no sé, no sé, profe, pues bueno, pues vamos a pensar, vamos a parar, a ver, ¿qué puede ser lo más importante? de nuevo, excusa para generar un diálogo con ellos, no saben lo que es lo más importante, lo menos importante, no saben, digo, en un plural falso, o sea, porque muchos sí lo saben, determinar la presentación, el desarrollo y el desenlace, como todo en la vida, nacemos, vivimos, y morimos, esto Aristóteles, vamos, lo vio bien claro, todo tiene tres partes, los tres reyes magos, el podio, un, dos, tres, todos, todos tenemos, es el número mágico, ordenar, enfatizar los objetivos, de nuevo, excusas, excusa, la radio como excusa, para qué destrezas queremos desarrollar con ellos, locutar, editar, otro melón, que no voy a entrar hoy, pero luego si queréis lo hablamos, y escuchar, o sea, para mí el círculo empieza en escuchar, y es terminar escuchando, si alcanzamos esta atención plena, pues sería fantástico, difícil, sí, pero, ¿quién nos dijo que ser profes iba a ser fácil? ¿Que era ir de nueve a tres? Pues no sé, tenemos yo creo que mucha responsabilidad, con ellos, ¿no? O deberíamos. Ortografía, ¿quién no ha leído también un texto con falta de ortografía, y lo lees con esas faltas, y es que parece otro idioma, que no es castellano, no entiendes, yo a veces, o sea, depende que niño, si le veo un poco más fuerte, lo hago, si no, si le veo más, no le voy a poner en evidencia, delante de toda la clase, pero hay comas, siempre les cuento la cosa esta, que es que no es lo mismo ir a un bar, ¿sabes?, y decir, por favor, me pone un filete empanado, que te puedes llevar un guantazo, que pregúntale, ¿me pone un filete empanado? Pues claro, es que en uno es un modificador, y en el otro, ¿sabes?, es una posición que te puede pegar un guantazo, y te puede decir, tú estás tonto, bueno, pues por esa comita, la has liado, tu día se ha destruido. Ejemplos prácticos con la ortografía, yo a veces para no calentar, o sea, no calentarle mucho la cabeza, cuando los puntos apartes, le pongo tres rayitas, les indico tres rayitas, que ya paran, toman aire, venga, pues dos segunditos, tranquilo, tranquilo, los puntos seguidos, dos, esto lo hacen también actores, separatas, se puede, o las comas, que es uno, pero que pares, sobre todo para que no se ahogue, el que está leyendo, no os imagináis escribir un texto, a este le voy a matar, tómale, muerto, podríamos repartir a algunos dirigentes mundiales, podríamos darles textos, sin comas, a ver si conseguimos que, se ahogan, fuera, ya, hombre, el poder de la literatura, sin armas, también, no, es que no puedo entrar en el estudio de radio, es que son veintitantos chavales, es que no sé dónde llevármelos, tranquilo, si no hace falta grabar, pueden leer en voz alta, les podemos poner un micrófono de madera, un micrófono de plástico, pero ya leen con una actitud, tienes el micrófono, vas aquí, vamos ahí, que luego se puede grabar, y se podéis organizar con vuestro jefe de estudio, los horarios, el sustituto, el no sé qué, todo ese caos de los centros, pues maravilloso, si no, lo que os estoy contando hoy, tiene, se puede hacer también, corregir lo necesario antes de grabar, sería lo ideal, si se va a grabar, porque luego cuando ellos leen, ellos mismos, es que no hace falta a veces ni profesor, es que ellos mismos se dan cuenta, que hay algo que no les cuadra, porque lo tienen dentro, saben más de lo que nosotros creemos, lo que pasa es que hay que sacárselo ahí, y de nuevo el guión individual o colectivo, colectivo depende de qué grupo, se lo pasan bastante mejor, cuando trabajan con un amigo, un compañero, compañeros que no se conocen entre sí, pues eso a gusto de cada cual. Bueno y llegamos a la evaluación, las famosas rúbricas, de nuevo, no tengo unas claves, ojalá me encantaría decir, la rúbrica mágica, pero ponéis internet rúbricas, y empiezan a aparecer todo el presi, rúbrica de radio, bueno en Radio Edu, antes yo creo que tienen buenos materiales, en Radio Edu, en Extremadura, y Canarias, antes de Radio Educativa Digital, ¿alguien de Canarias? Ese, ¿verdad? Radio Educativa Digital Canaria, me lo ha dicho antes tu compi, pero trabajan todo esto, o sea, lo que son los formatos al menos de géneros y demás, esto no tengo claves, yo lo digo como lo hago yo, y como lo he hecho yo este año, tres grandes grupos, redacción, concordancia, vocabulario, coherencia, cohesión y educación, y adecuación, en general, lo ensayo con ellos, así que a lo mejor, han pecado de ser inconexos, o de no tener coherencia, bueno, si lo arreglan, pues no les voy a, no les voy a, bajar nota por eso, es que esto ya depende de las bondades de cada profesor, la evaluación es un tema que es, no es objetivo, tú le ves todos los días, ahí hay una relación de profesor-alumno, que de nuevo, da para una novela, pero no da para una charla, sí, es que yo qué sé, es que no sé, cada uno lo hará de la mejor manera que pueda, sin duda la locución, vamos a grabar, claridad vocal, entonación y pausa, se puede medir, y la actitud, pues que haya un, que no se esté riendo del compañero, si es tartamudo, o si boquea, o si, pues se cachondean, pues yo qué sé, eso se puede ir trabajando, pero de nuevo, si se corrige, pues eso, hasta qué punto podemos, luego explícales a un padre, que no, que el podcast le salió mal, pues, no tengo, no tengo respuestas, esto del triángulo educativo, padres, profes, los alumnos, el triángulo, no sé, no sé, pero las que yo he intentado hacerme, las rubricas, contienen estos elementos, a nivel genérico, y por último, de nuevo, la escucha, la escucha, la paciencia, algo imposible, vamos contra corriente, vivimos en un mundo, que a toda velocidad, gira, 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 como si fuéramos algún sitio, cómo trabajar esto, de nuevo, la habilidad de cada profe, sin escucha, el otro día fui con ellos, fuimos a Cercedilla, hicimos una ruta, así por el campo, el segundo día de clase, venga, vamos al campo, a mitad de así, una senda, pajarito, un petardo, ya hay uno que tira un petardo, bueno, ¿quién ha sido? Nadie ha sido, claro, a ver, me resultó impactante el sonido humano, con la naturaleza, para ellos, la escucha es algo que es como cuando les decimos, tienes que dar más de ti mismo, dicen, ¿qué es yo mismo? No sé, me parecen a veces que usamos palabras muy abstractas, para indicarles que no somos claros, el plural ese de humildad, la escucha, que escuchen, que escuchen, esto cuando no había podcast, como antes alguien ha dicho esta mañana en el congreso, ya me he olvidado, Pilar, creo que fue, ya me he olvidado, la radio, igual que la fotografía, esas imágenes, todas las seres humanos, siempre han tenido imágenes de su vida, cuando ya llegó la fotografía, pum, se instala, a partir de ahí ya creamos un registro de memoria, compartido con el formato físico, pues esto es igual, imaginaros que escucháis vosotros, un audio de cuando erais pequeños, o teníais, estabais, ¿no? el primer día que os enamorasteis, cuando suspendisteis ese examen, cuando repetisteis curso, cuando conocisteis a Penicto, que luego te traís, yo qué sé, construir una memoria, por tanto, me parece importante, yo lo tengo esto, perdonad que no se vea muy bien, un amigo me decía, ponles el enlace, y digo, ya, pero ¿qué hago? no voy a sacar el enlace, pero os lo puedo pasar, es un site de Google, en entorno privado, comunidad educativa, policía, padres, todos tranquilos, todos estamos aquí, si mandan fotos sabemos quiénes son, hablo con el de tecnología, que lo tiene todo súper clavado, y una cosa muy bonita, y una cosa muy bonita, boletín informativo, siglo XIX, España, un podcast hecho por Jonathan García, nominar, la nominalización, que vean su nombre, ante algo, no como el examen, que también está bien, que pongan su nombre, pero, es muy bonito, para ellos, se veían, joder, esto lo he hecho yo, y ya queda ahí, otro melón también, que ya, esto se podría haber llamado, el guión, los géneros radiofónicos, y los melones, se podría hacer una página web, no lo sé, cada centro también, nosotros con esto del drive, como es para ellos, les podemos dar acceso a padres, y demás, pero, de momento, soy conservador con eso, porque no se nos vaya la olla, temas de derechos también, ahí nadie entra, más que ellos, que en el fondo, la radio para ellos, y conclusión, vamos a ir terminando, muy bien, educación activa, y aprendizaje significativo, pues claro, como el alumno aprende, recibiendo y poniendo en práctica, lo aprendido, sin duda, no voy a entrar en si lees, y escuchando, poniendo en práctica, enseñando a otros, lo que él es capaz, a través de lo que le ha dicho el profesor, o de lo que ha investigado, sí, pero, activo, mostrando a los demás, algo, el objetivo no es crear periodistas, lo siento Gorka, sois muchos, ya, el mundo yo creo además, que está un poco atestado de periodistas, esto me había prometido no decirlo, pero, me ha salido del corazón, pero, bienvenidos todos, bueno, no voy a hablar de los periodistas, de los de ahora, sino alumnos con mayor capacidad de comunicación, y expresividad emocional, me da igual las profesiones a los que se dediquen, de nuevo, es que me da igual, es que ya no le voy a volver a ver, o sea, nuestros alumnos pasan por nuestras vidas, y se van, pero, joder, si pueden comunicarse, si pueden expresarse emocionalmente, ¿no habéis visto parejas, que se ponen en una mesa a cenar, y no hablan entre ellos? o estos adolescentes, ah, está Juanito con Benita, y caminan por la calle, así, errantes, y no hablan, y te fijas, y no hablan, pues evitar esto, por favor, evitar, o sea, que comuniquen, que sean personas comunicativas, yo creo que esto, les puede ayudar a escucharse, a que no les den miedo su propia voz, y por último, y muy importante, yo he empezado ya, con la Complutense, con un compañero, a ver si hacemos también algún, bueno, seguimos investigando, y viendo, a ver, para encontrar evidencias, cosas científicas, de nuevo, para los reacios, decirles, no, es que esto es así, y es que funciona, y antes de que el Estado te obliga a usarlo, úsalo por tus propios, no sé, evidencias científicas, aumentar, pues eso, el ámbito investigador, científico, que no sea todo esto, como aquí os pongo, no se puede, esta es mi experiencia, no se puede solamente sobrevivir, e instaurarse en el sistema educativo, con profesores motivados, como nosotros, guiados por su intuición, ay, voy a hacer radio, esto no, no sobrevive, o sea, sí sobrevivirá, pero de qué manera, o sea, necesitamos algo más estable, estudios que vengan de arriba, mayor implicación de vuestros compañeros, la gran, yo estoy en ello, pero cuesta cómo hacer que la radio, pues sea un lugar donde todos los profesores encuentren, cada uno en su medida, un lugar, desde cualquier asignatura, tutorías, pero claro, el día que yo me pongo malo, o el día que me vaya a ser pastor, pues no hay radio ya en el colegio, o sea, si no, no puede, no, es que no sé, no le veo mucho sentido, sino, bueno, sé que se están haciendo muchos esfuerzos, ya lo hemos visto, todas las redes de radio, es educativa, las colaboraciones, pero no puede ser solo eso, tiene que estar, ser como, que forme parte del aprendizaje, igual que en su día empezaron, alguien metió, no sé, serían los sacerdotes, o algo de escribir, los escriptorium, escribiendo, bueno, pues lo que os propongo es, que grabando el audio, que hoy lo tenemos toda esta tecnología al alcance, pueda ser una herramienta metodológica para aprender, pero de manera clara, directa y que no digan, ah, el de radio, qué guay, qué tipo más, ay, qué gracioso, no, joder, sabes, o sea, joder, perdón, que sea algo que tiene su entidad, su fuerza, su, la misma que le dais cuando, ay, qué apuntes más limpitos tiene este niño, pues lo mismo, ¿no entendéis? Pues, ¿quién puede ser un ponte de un prudente que enteráis? Muchas gracias, y bien, al primer programa. Vida experta, vos vengo programada. Muchas gracias, y hasta el próximo programa. Muchas gracias, y hasta el próximo programa. Las lenguas de... Fin. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.